Ya tenemos un cierto tiempo, pero ya ahora tenemos ya alrededor de lo que es 4 meses. En la música centralizado ya lo que es el género en verdad. Bianca, tú me lo tienes como nervioso al muchacho. No estás nervioso, Gary. No, ¿verdad que no? A sinceridad un poquito. ¿Y por qué? Porque yo no como. Pégate un chismá. Ven, ven, pégate para que tú veas. ¡Ay, Gary, Gary! Señores, la perdieron. Gary, te envidio, Gary. Te envidio, Gary. Gracias. Dime algo, Gary, ¿qué edad tú tienes? Tenemos 30 añitos. 30, pero tú eres jovencito, querido. Muchachito. Ah, no. De los 84. ¿A quién tú admiras musicalmente, hermano? Musicalmente, ¿a quién tú admiras? Musicalmente, me ha gustado siempre la música de lo que es Rubén Stein. Oh, Rubén Stein. Eso es de Puerto Rico, de cuando los playeras, Guataúba, las guanábanas. Y Dinoise, esa gente. Y Dinoise. Ese es uno de mis artistas favoritos. Se puede decir que ese es mi artista preferido. Ok. ¿Te gustaría hacerle un featuring a Yagas de los Alcarrizos con Paramba o con El Jodón? Con cualquiera que sea disponible. Estamos trabajando para eso. Ok. ¿Número de contacto con Gary Nike? 829-921-3331. Arroba Gary Nike 1 en Twitter. ¿Bianca? Ya lo saben, mi gente. A seguir a Gary Nike, a Arroba Gary Nike 1. ¿Dónde? ¿En qué página? En Twitter. Así que sigan a Gary Nike. Dime a Wander tú, querido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer después de la pausa, lo vamos a meter mano y manopla. Aquí en la casa, Gary Nike. Así que si usted cambia, yo me molesto. Así que tranquilito, quieto, en el canal. Así que dale play. Así que check it out. Tras la pausa, Gary Nike. No dejes para mañana lo que puedes pintar hoy. Pinta, pero pinta con pinturas magistral. Pintura a precio de fábrica. Llámanos. 809-568-893. Pintura a precio de fábrica. Pintura a precio de fábrica. Pintura a este 50. Pintura a este 50. Pintura a precio de fábrica. Pintura a튼 a la elite usando ares Fusion τ sugars. Pintura a precio de fábrica. Pintura a hazır. Pintura a precio de fábrica. Pintura a precio de fábrica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!